Hemos ganado una batalla contra la leyenda, estamos firmes para defendernos, para demostrar nuestra inocencia. Ahora nos responde cumplir las medidas impuestas por el juez y creo que a partir de esto vamos a buscar principalmente que gane la verdad. Ahora usted va a quedar bien, ¿está lo toque? La otra imputación, estoy con medidas sustitutivas, ahora también lo que corresponde es quedar en una libertad restringida como manda el procedimiento y la detención domiciliaria con salidas laborales. Ahora, ¿para cuándo pretende el doctor cancelar la fianza y todo eso? No, no tenemos fianza, solamente se ha impuesto detención domiciliaria con salidas judiciales, salidas laborales, se ha impuesto una fianza, un garante de tres personas, también se ha impuesto que se pueda presentar cada día lunes ante la fiscalía. Como les he dicho, se va a cumplir en un plazo de tres días como mandado. ¿Case un año esto va a cumplir, doctor? Casi un año, yo agradezco al país, a toda la gente que nos ha apoyado, agradezco a todos los detenidos preventivos en el penal de San Pedro, que ahora estamos saliendo, pero vamos a volver para ayudar. Porque hay algo aquí, en Bolivia ya, que es muy grande, que es la injusticia que sufrimos los privados de libertad, así como también la gente que está aquí. Doctor, ¿qué ha pensado para que le hagan la detención? La verdad, lo que ha pensado es que había salido ya hace bastante tiempo, pero ahora estamos procurando de que esto, pues no es ninguna alegoría, ninguna cosa, solamente es un paso más que se ha logrado para demostrar la inocencia absoluta que yo, que el cual yo busco. ¿Cuándo le daría la caja? ¿El futuro titulo en la libreta? Por lo menos en tres días.